Con el fin de que más turistas visiten Cajeme, OCB y Canaco se encuentran en prácticas con la SCT para retomar el antiguo proyecto Only Sonora, el cual se pretende expandirlo en todo el estado. El presidente de Canirac, Alir Chávez Valenzuela, asegura que es una propuesta muy asertiva y que el sector restaurantero se suma a esta iniciativa, ya que Cajeme tiene mucho que ofrecer. Aquí en Obregón hay atractivos turísticos, tenemos la presa, la pesca deportiva, tenemos también el área recreativa de la laguna, tenemos aquí también la oportunidad de nuestra exquisitez en cuestiones de gastronomía, que a nivel mundial estamos reconocidos por nuestra carne, por nuestros mariscos y muchos otros sazones que les damos aquí, que realmente el obregonense en cuestiones de gastronomía tiene muy buen sazón. Además mencionó que dejaría una derrama económica para el comercio local. El turista come fuera, el turista no come regularmente en casa de alguien, normalmente como te digo van y visitan lugares establecidos y eso es muy bueno para la economía local. Con imágenes de Cristian Basáñez, informó para las Noticias TVP, Noé Cabrales.